La intención acá, básicamente, sí es cierto, el control va a ser más estricto o está siendo más estricto por medio de la policía y gendarmería y prefectura. Básicamente, para asesorar o pedir a la gente que verdaderamente cumpla con este requisito. De ninguna manera queremos ser punitorios ni establecer sanciones al uso. Nosotros creemos que la gente tiene que cumplir porque es un bien para la gente. O sea, tanto nos cuidamos nosotros como le cuidamos a nuestro prójimo, a nuestro vecino, a nuestro pariente o a quien sea. Por lo tanto, yo creo que básicamente es una forma de hacer saber a la gente que tiene que usar y que es obligatorio. Ahora, ante el incumplimiento reiterado o que haya un verdadero... o sea, que haya intención de la persona de no cumplir con eso, sí, evidentemente, hay restricciones a la circulación, ¿no es cierto?, de las personas. Por el cargo que ocupa y por el título que tiene, digamos, de los estudios universitarios de abogado, ¿usted le aconsejaría al municipio o haría alguna unidad para poder denunciar a aquellos que estuvieron presentes en la fiesta clandestina? Mire, como dije y como el intendente estableció en su momento, repudiamos totalmente el hecho. No estamos de ninguna manera de acuerdo con el hecho, pero ante el funcionamiento lógico de las instituciones que comenzó a funcionar en forma automática, la justicia correntina y local, evidentemente no fue necesaria nuestra denuncia, pero evidentemente si era necesario, seguramente lo tendríamos que hacer y así lo asesoraría yo al intendente. ¿Hoy es lunes? ¿Se va a reunir el Comité de Crisis hoy? Recién salgo de hablar con el señor intendente y se está estableciendo si o esta tarde o mañana. Bien, seguramente van a salir de allí algunas novedades, puesto que habló el gobernador hoy brindando algunas medidas nuevas. Exactamente, de eso hablábamos fuera de cámara, las medidas nuevas y cómo lo vamos a implementar acá en Itusangó, vamos a decidir entre hoy y mañana y así que estableceremos y dictaremos las normas correspondientes.